bienvenidos a la comunidad de transemony hoy vamos a hablar del precio de bitcoin y la estrategia que yo estoy planeando de utilizar dejarme abajo en los comentarios vosotros qué estrategia vais a seguir muy bien lo que comentamos en el vídeo ayer es que tenía 4 trades entradas en long para ir comprando conforme vaya bajando y promediando el precio de entrada en long porque creo no sé cuándo exactamente de que el precio va a romper o como mínimo se va a quedar dentro de este canal entonces la pregunta es va a ir a buscar liquidez a los 25 o no y ahora mismo ya sabéis que tenía esta entrada por debajo justamente los 29 y después en este soporte local a los vamos a ver cuánto era 28 600 aproximadamente que lo podemos ver en by bit nos vamos a by bit historial de órdenes aquí podemos ver las dos entradas 28 9 14 28 4 11 y esto perdón han sido las dos entradas que se han promediado y ahora tengo 100 dólares 10 x 974 dólares precio promedio de entrada 8663 o sea bastante bien perdón entonces todavía tengo dos entradas más 27 292 27 9 21 y aún así voy a poner otra para proteger este este long promedio porque creo que es posible que podamos ir hasta los 25 en el poder de los casos con un spike muy fuerte yo creo que aquí es lo más probable en esta zona aquí 27 192 pero por si acaso me voy a proteger con otro long voy a proteger los long promedios con otro long y voy a intentar ponerlo por esta zona de aquí este soporte local que os lo enseño de dónde viene porque así yo también lo repaso y vamos a ver dónde viene esta línea blanca de soporte ya sabéis que yo sigo alcista en bitcoin especialmente por todo lo que está pasando con los bancos a nivel internacional bueno al final lo conseguiremos vale y bueno viene de esta zona fuerte aquí hay un soporte sí aquí no tan fuerte pero esta zona podríamos considerar y lo que quiero es intentar de proteger hasta los 25 vale entonces de momento vamos a arreglar esta zona tal como la tengo ahora aquí vamos a verla y entonces voy a sacar este primero que ha sido la entrada 29 y este segundo long vamos a ver si lo consigo este segundo long también lo voy a sacar que ha sido la siguiente entrada vale ahora me quedan este de aquí en este soporte o zona acumulación y este de aquí a los 27 265 aproximadamente que es lo que comentaba antes y ahora pongo este nuevo a ver si puedo proteger hasta los 25 con el pico que hayamos tenido por esta zona idealmente sería por aquí esto sería un 80% no puedo llegar ahí por lo tanto me vendría por esta zona de aquí aproximadamente para intentar que no me liquiden con un picotazo pero de hecho lo que voy a hacer es si mañana porque fijaos que ya cuatro horas está sobrevendido empezando a estar sobrevendido el precio bitcoin otra cosa que quería comentar y ahora acabamos con la entrada del long es que hemos hecho un alto más alto en el estándar ampus 500 por lo tanto eso es bueno lo que pasa que yo creo que aquí como ya estamos sobrevendidos a 30 minutos a una hora y casi a 4 supongo que tendremos una corrección en el estándar ampus para confirmar este soporte de los 41 29 entonces yo sigo con la estrategia está y vamos a poner el long para proteger hasta los 25 24 7 59 vale que hay bastante soporte y está entre estas dos cajas es donde yo comentaba que creo que el precio va a estar bastante tiempo estas dos cajas amarillas pues todos estos soportes pero además también comentaros que aquí hay otro patrón que es alcista este de aquí que es como una bandera bajista entonces yo ahora mismo vamos a ir al corto plazo a ver si podemos sacar ahí otro 30 o 40 por ciento de beneficio y me voy a venir aquí y además también os voy a explicar muchas novedades que ahora vienen por cierto si os gusta este contenido no os olvidéis de darle al me gusta suscribiros y compartirlo con personas que creáis que le puede interesar este tipo de contenido y vamos a ir a lo siguiente qué es ver las noticias y alguna importante el del trabajo bueno ya estamos otra vez con la fe no va a decir nada porque si no me cancela en el canal como el otro en inglés entonces de momento lo voy a dejar así vamos a entrar este long lo que único aquí podría poner una parada pero de momento lo voy a poner aquí a un 13 por ciento 10 x 130 por ciento beneficio dentro de los 30 mil 124 vale pero yo espero ahora si va a buscar liquidez sobre todos los 25 que el robot va a ser muy fuerte entonces voy a ir a por esa posición de momento lo voy a poner en baby pero ya os digo que estoy empezando a mirar otros otras casas de cambio dejarme abajo en los comentarios si hay algunas casas de cambio que os gusten y que no requieran que guay sí porque parece que va a invitar ahora a a pedir que ya sabéis que aquí en tranche money no nos casamos con ninguna casa de cambio simplemente las que son mejores o la que yo personalmente creo que es mejor para lo que viene en el futuro y parece que va y va a poner que guay sí por lo tanto sigue lo seguiré utilizando pero cuando empiecen con el que guay sí me voy a ir a otra casa cambio y os diré cuál es la que voy a probar pero dejadme vosotros también abajo en los comentarios las que os gusten a vosotros para entonces voy a poner el precio de entrada para el long a 10 x el límite esa va a ser la entrada entonces como es 25 le puedo poner 500 dólares voy a entrar a 10 x 50 dólares para ir promediando la entrada del precio de este logro y vamos a ir por el stop loss que es lo más importante el stop loss 24 751 un momento que se me ha movido control z lo pongo aquí perfecto control copy vale me voy a buy bit y vamos a controlar el riesgo con el stop loss a 24 751 y el take profit 30 124 y ahora aquí nos saldrán los datos take profit paste 30 124 24 7 51 perfecto entro posición larga y ahora ya podéis ver que tenemos aquí otra orden esperando entonces entrada sería 27 294 292 26 517 y 27 9 21 los stop loss 24 7 51 25 9 45 y 27 174 esto en el próximo vídeo lo voy a repasar otra vez pero en principio lo que va a pasar es que o bien ahora el precio bitcoin puede volver a subir e intentar romper los 31 es una probabilidad puede ir a buscar este soporte o acumulación para buscar liquidez y volver a intentar subir o puede seguir abajo y aquí compraría más bitcoin barato para seguir subiendo y me he dejado un trade que ahora lo tendré que revisar y se sigue bajando a esta zona de aquí entraríamos también los 31 y si aún sigue más abajo aquí ya empezaría a poner más longs para proteger la posición vale por lo tanto iría comprando y entrando en un long cada vez más barato con un precio de bitcoin más barato con la esperanza de que con la la idea de que el precio de bitcoin suba y rompa los 31 vale sobre todo si hay algún colapso de un banco internacional grande a ver si eso nos ayuda o no por lo que tenemos del dx y el índice del dólar hemos testeado esta resistencia no ha podido ha ido a buscar liquidez a este soporte de 101 497 y ahora está intentando ir a buscar otra vez resistencia lo que pasa que ahora se le va a acumular dentro de poco se va a mezclar el soporte este la línea azul con la blanca y por lo tanto cada vez presionará más el dx y para que siga bajando y por lo tanto eso favorece al precio bitcoin eso es como veo yo la situación del mercado mi estrategia mis trades en el próximo vídeo seguramente que ya hablaremos de otras casas de cambio así que mucha suerte a todos salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo